En nombre del pueblo salvadoreño, de nuestro gobierno y del presidente Ney Bukele, saludamos esta séptima cumbre de la CELAC. Nuestro país, en ese compromiso de honrar nuestro papel en la comunidad internacional, acabamos de honrar nuestra deuda externa. Debíamos 800 millones en eurobonos y el gobierno de El Salvador el día de ayer ha honrado, hemos pagado a los tenedores con los intereses respectivos. No obstante que hubieron voces y malos augurios sobre algún default en el que podía caer nuestro país. Y ahora no escuchamos en ninguna de la prensa internacional, aún de los medios que se autodenominan progresistas, un reconocimiento a ese compromiso. Y también en esa actitud de honrar el multilateralismo y la cooperación y la soberanía integracionista, hemos puesto a disposición, tanto al secretario general de Naciones Unidas y lo hacemos ahora en esta cumbre, nuestro Plan Control Territorial, que nos ha permitido llevar a cabo una guerra contra las pandillas, contra el crimen organizado, que ya se ha hecho mucha referencia en esta cumbre sobre la transnacionalización del crimen organizado y la necesidad de hacer un combate frontal. El Salvador pone a disposición, como lo hicimos con Naciones Unidas, el exitoso plan que hemos puesto en práctica en nuestro país. Es un producto 100 por ciento salvadoreño, porque la población salvadoreña estaba siendo acusada, acosada, asesinada, secuestrada, violada por estos grupos criminales. Hemos logrado en menos de un año poner fuera de las calles a más de 60 mil miembros de las bandas criminales. Este plan lo ponemos a consideración y queremos compartirlo de manera solidaria con los estados que así nos lo soliciten. De hecho, con nuestros hermanos haitianos ya hemos llegado a un acuerdo. Vamos a abrir en Haití próximamente una oficina de parte del gobierno salvadoreño y a un intercambio entre el primer ministro de El Salvador y el presidente Bukele. Vamos a anunciar que El Salvador extiende la mano amiga, fraterna y solidaria al pueblo haitiano para ayudarle a salir de esa crisis. Así que muchas gracias por dar nuestra oportunidad de compartir con ustedes estos éxitos, estos logros de la gestión del presidente Bukele.